¿Qué pasa con Stephen Hawking? Stephen, astrofísico y posiblemente una de las personas más inteligentes de la Tierra, nos avisó sobre la existencia de extraterrestres en el espacio exterior. Hawking dijo que si los extraterrestres nos visitaran, el resultado sería similar a cuando Colón desembarcó en América. En otras palabras, ninguno de nosotros saldría muy bien parado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!